y cuenta con música mp3 podemos poner un pendrive en este caso escuchar música es sumamente silenciosa una máquina ideal para alta producción esta es la puntada mínima podemos ir a la puntada máxima y esa es la punta o podemos pisar despacito como si sumamente nos queda la aguja abajo tiene posicionar de aguja arriba apretamos el botón y no tiene la aguja arriba es muy buena para escuchar música regulador de puntada cuenta con bomba lubricador automática así que es